¡Gracias! Un hombre extraordinario. Una mujer excepcional. Un lugar inusual para enamorarse. ¿Sabe lo que es un sanatorio? Es una institución donde la gente paga para ser humillada por personas como usted y así no tener que pensar en sus enfermedades. Su estado también es muy grave. No hay ninguna posibilidad de que tengan una vida normal juntos. Un amor que rompe todas las reglas. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Películas. ¡Lidu! ¡Ven a conocer a mi mejor amigo! Un amor que perdurará a pesar de todo. ¡Me mentiste! ¿Cuánto durará este matrimonio? Ella tiene tu genio, mamá. ¿Por qué te quiero? ¡Corte! Los ojos de una generación. ¡Vaquen esta película! ¡Cerno! Y el escándalo de una nación. Mi película acaba de ser prohibida por ser quien soy. Sé que sois una panda de anarquistas. Miguel Almereida fue tu padre. ¡Mamá! Me quiero ir a casa. ¿Qué es esto, Lidu? Yo hago películas. No puedo respirar aquí. ¡Vete a París! ¡Vete! ¡Marcel! Quieren que me ocupe de ella. Así que es eso. Me devolviste la vida y luego me abandonaste. Siento haberte hecho esto. Esta es la verdadera historia de Lidu y Jan Vigo. Cierra los ojos. Estoy aquí. Roman Boringer y James Frame en una película de Julian Temple.